Aguantale, 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 aguantale Aguantale, 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 aguantale Buena No, lo quiere curar, lo quiere curar Buena, peco, un chal... La mano, ya, go, que es tóxico Mira, no Go, que es tóxico, hijo del Pintia Cinco días, además me hice un poco tonso en esta ronda Nick, eres tóxico Dos setenta, dos setenta, dos setenta, y eso haces Se cerró, se cerró Bueno, 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 voy curarlo, voy curarlo, quieren cerrar, sí quieren cerrar Tóxico, tóxico, tóxico Oye Te espero, te espero, te espero Pueblo y cada amigo Hola, 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 hola... Y ustedes son hombres? ¿HOMBREN?! ¡Pero no habito ninguno! ¡Esto eres el único, papi! Ustedes son... Oh, diablo ¿Qué? Oye, ¿qué pasa? No, no Yo tampoco he visto su video Le volé la cabeza Están acá, están acá los dos afuera de la casa No, no, no No, no, no No, no No, no, no Bueno, no Taca, taca, taca Yo, yo, que tengo mi novia No, lo quiero curar, lo quiero curar Buena pecha de tu hogar Pues oye Buena buena kekni Lo veo Ahí marque uno Lo bajé lo bajé lo bajé Aguantela 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 Buena 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 Bueno y delgaseado Con la mano para arriba Saludo ledincuente Oh pequeño Me dicen, me dicen Me dicen breed Me dicen Me dicen No se me apagó la pantalla Se me apagó la pantalla No veo nada Me bajaron a mi No se me apagó la pantalla No se me apagó la pantalla No vi nada Se me apagó el monitor Por un segundo Tres segundos Le ganas, le ganas Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 ahí está el otro No, créense, aquí es Tres rojos Ven, me cura, me cura Ya está, ya, ya está Oye, ese hacía siempre se come mi tiro Mano, ahorita Bueno, pensaba No, 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 no No, 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 no Lo atacaste para si teuerdas Tú, no Lo atacaste para si teuerdas ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dos 72 a uno La rompí, la rompí con ese a uno ¿La tiraste y la tiraste? Oh me voy este, me voy este saca tu hielo saca tu hielo saca tu hielo pues oye saca tu hielo pues si esta basura la mano hace para siete bots que fue? no hay MP más caballero aca? ah esta es 590 por no? si tambien tambien el CR7 en la mano avanza 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 el buñe elbuñe el buñe el buñe el buñe el buñe el buñe el caja el buñe el buñe el buñe el buñe el caja se encerro se encerro se encerro hover���se aca... cenть in bene pei Buena, buena, buena. Dos a cero, dos a cero. De un escopetazo lo volaste, mano. ¡Eh! Está sin llamada. ¡Cachudo! ¿Qué me encontró? ¡Cincuenta me encontró ya, yo mío! Acá yo tengo uno, mano. ¡Oh, ya era, mano! ¡Oye! ¡Está en mano! Me hace paciente bot, ¿no? ¡Ya era, mano! ¡No! Es que uno salta. ¡Este corre todo el tiempo, weón! ¡Córe! ¡Sí, weón! Le volé la cabeza, le volé la cabeza, le volé la cabeza, weón. No voy a correr, no voy a saltar, weón. Está casi en puro paciente bot, weón. Cuidado, cuidado, weón. Bueno, yo pese el pedazo, ¿no? ¡Jajajajaja! ¡Pero ganaron mucho! Bueno, pero ya era. Yo pese que iban a rullar, mano. ¡No se dice nada, puto, que no se le puede dar un pedazo de rullar, no se le puede dar un pedazo de nada, no se le puede dar un pedazo de nada, no se le puede dar un pedazo de nada. ¡No! ¡Man! ¿Qu preoccupadas, my 법an?! ¡No se le podía dar un pedazo de nada! ¡Les olvidamos de que ¡No se le puede dar otro mental o también! ¡Nac ENTFl expresa! la gente está ahí ¿Dónde está el hielo? bueno, bueno, bueno ahí está el hielo, ahí está la segunda ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? Ya está, disparo primero, disparo primero, bueno, bueno, bueno Ya volví a la cabeza, bueno, bueno Lo volví, lo volví, lo volví, está un tiro, está un tiro Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Buena, buena 10 15 15 15 161 Se vuelve a quedar asombrado Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Si, pero le habia dado capa Se va a curarse al mejor el chale Uh, le vuelve el de la derecha, esta tocadisimo, esta tocadisimo el de la derecha Se roja, se roja, se roja, se roja Se roja, se roja, se roja Se fue, se fue, se fue Se roja, se roja de vuelta Acá esta, acá esta Sente, lo senté, lo senté ¡Ataque locura, ataque locura, ataque locura! ¡Viva, viva, viva! Le volé a la cabeza, le volé a la cabeza, pinte Bájelo, bájelo Buena, buena, buena Buena, buena, buena pincel Buena, buena, oye, cachera Cachera Buena, 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 mano, buena Buena, buena, buena Mejor, mejor, mejor Mejor, mejor Ay, disque, mejor, bro Disque La 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 La